Autoridades del Ejército de Nicaragua, a través del Batallón Ecológico Bozaguás, en coordinación con el INAFOR, autoridades municipales y brigadas comunitarias, ha realizado el lanzamiento de la Cruzada Regional de Reforestación, realizada en la comunidad indígena Muscuguas, municipio de Bonanza, región autónoma de la costa Caribe Norte. Durante la jornada se plantaron árboles forestales de las especies caoba, cedro real y granadillo. Se emplearon fuerzas y medios que cumplieron con medidas de protección orientadas por el MinSA para prevenir contagios de COVID-19. En este sentido, también a través del Cuarto Comando Militar Regional, en coordinación con INAFOR, se participó del lanzamiento de la Cruzada Nacional de Reforestación en la comunidad de San Pablo, municipio de Potosí, departamento de Rivas. Durante este evento participaron autoridades departamentales y municipales, instituciones del Estado representantes de movimientos ambientalistas, productores e invitados especiales, así como un bloque representativo del Cuarto Comando Militar Regional, quienes plantaron árboles forestales y frutales de las especies marañón y madero negro. Ahorita hemos trabajado, estamos trabajando la coordinación de un vivero de 50.000 plantas con el objetivo de preservar estas especies que se han extinguido en nuestro departamento. Tenemos una meta de 1.300 hectáreas a reforestar y estamos coordinando para realizar jornadas de reforestación a esos productores, a esas parcelas que están degradadas. Marcos Medina, Noticias 12.